hola que tal gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver a los nuevos jugadores destacados de esta semana gente konami se loqueó porque hay 11 club selection no estoy seguro si lo van a poner el domingo 2 11 yo creo que lo más lógico sería de que dividan 5 o 6 no sé este domingo el próximo domingo los otros porque se está volviendo locos imagínense 10 o 11 club selection la próxima semana el próximo domingo sería una locura así que tenemos los jugadores destacados de la champions que eso lo que vamos a chequear ahora un poco sus stats y vamos a ver los 11 club selection se vienen del milan gente el domingo yo estaré aquí como siempre hacemos los domingos viendo el staff de los jugadores de los club selection hay jugadores interesantes del milan se viene del tottenham también ahí está este nuevo club selection después también va a venir del real madrid y esto va a estar pero es locura no puedo creer que primera vez que es con a mí y se creo que está multiplicando los club selection y acá la próxima semana vienen 20 de repente el real madrid el manchester city también jugadores muy interesantes por ahí es sólo el domingo el domingo lo estaremos analizando a full después se viene la juventus otra vez va a venir la juventus acá venir la semana pasada no más y este domingo que venga otra vez bueno hasta el manchester united el parís en germain manchester united jugadores también muy interesantes el parís en germain que hubo aquí la gente también va a querer ahí por el mape neymar que está chetado neymar viene ahora en lo de la champions que vamos a ver ahora el chelsea también está el chelsea con jugadores muy muy buenos está cantés si es muy buenos está lazio roma y los estos creo que son los mejores jugadores de la serie a d del brasileira o no de la liga brasilera así que ahí hay buenos jugadores eso lo analizaremos no sé cuándo lo pondrán si el domingo revende próximo jueves habrá que ver pero este vídeo quiero analizar especialmente a los jugadores destacados de la champions gente vamos a ver ahí a los más destacados pero es que en un solo vídeo ver a todos estos es prácticamente imposible sería pesada a grosso modo y no no es el chiste así que vamos a empezar con lo que se vienen este jueves asegurados se vienen los jugadores destacados de la champions que son estos de acá que están viendo esto si se va a venir los jueves de todas maneras así que vamos a empezar con un choc chupo motín que bueno esto hizo goles con el bayern munich todo pero no le alcanzó para poder este clasificar al bayern y va a venir con media 92 ahí con unos está más o menos velocidad nada mal 90 y creo que tiene súper refuerzo si tiene súper refuerzo hace en la manga y con muy buenas habilidades a chupo motín cuidado más cuidadito como esa cartilla de chupo motín media 92 nada mal no es también guau que digamos todos su madre que centro delantero pero nada mal a ver tenemos acá a en benba el del porto media 93 este va central que bueno lo bueno que tiene contacto físico y después la actitud defensiva nada más el salto 95 agresía 93 bueno números bien nada mal el destructor buenas habilidades defensa ni un metro 82 no es tan alto pero bueno tiene buen salto y bueno ahí está en benba aunque no me llama mucho la atención le digo la verdad en benba después seguimos con foden esta carta si es muy buena media 97 foden es un mc pero de los mejores del juego así que está muy chetado con buena actitud ofensiva potencia tiro 94 brutal va a cerrar 92 y la parte de dribbling es brutal no tiene 99 de posición de balón de regate y de equilibrio y de conversión y de posición de balón tiene 98 o sea es muy muy loco tiene velocidad 90 aceleración 96 y con ese equilibrio 99 muy bien contacto físico 76 al igual que agresividad este mc es muy muy bueno le digo la verdad creador de juegos y bueno tiene buenas habilidades de pase así que es un jugador que creo que recontra vale la pena poder este tomarlo ahí en cuenta tenerlo o eso no solamente por el sitio y si no te puede ir a un equipo top de todas maneras tiene edder militao a chetadísimo edder militao media 96 cuidado va a pasar de 82 y paseo de bomba 83 más o menos velocidad 88 aceleración 87 y contacto físico 87 equilibrio tiene 86 nada mal pero lo mejor es la parte defensiva no tiene cabecear 89 salto 97 actitud ofensiva 98 agresividad y recuperación de la 97 que es un estilo juego creación y sólo tiene dos habilidades pero es muy bueno un metro 87 para edder militao una carta interesante ahí súper chetada del real madrid claro que reemplazar ahí a sergio ramos y varán un poco difícil pero pero bueno puede ser una buena pieza de recambio este edder militao si te quieres armar tu equipo del real madrid no vamos con otro del real madrid que es marco ascencio que yo lo tengo destacado y realmente que es muy bueno es muy bueno como ese pase raro 89 pase bombeado 90 con potencia y tiro 97 finalización 91 realmente que a mí me da muy de 10 a mí me da muy muy bien a control balón 99 dribbling y posición de balón 97 equilibrio 90 velocidad 92 aceleración 88 y después tiene muy buenas habilidades tiene súper refuerzo también o es en la manga como lo quieran ver muy buenas habilidades creador de juegos y realmente yo creo que es marco ascencio yo lo recomiendo porque yo ya tengo yo tengo destacado del destacado sino el poco del real madrid y es brutal vamos con georgine un mc ahí que a mí no me gusta tiene buen pase ya pase de 97 va a cerrar si bombea 94 pero es tronco lo único bueno la gracia 91 y la verdad que a mí no me gusta a pesar de que tiene muy buenas habilidades de pase también varias habilidades buenas de pase pero la verdad que a mí no me no me llama mucho al menos que te quieras armar tu equipo del chelsea porque señor lleno desde el chelsea y vamos con lucas hernández este a media 97 o de lucas hernández está chetado ese de por sí está chetado ya pero es que vamos a ver sus números son brutales va a cerrar si bombea 85 nada mal velocidad 88 y aceleración 91 contacto físico 91 bien no está nada mal y para la parte defensiva brutal miren cabeceador 92 salto 97 recuperación de balón agresividad 99 y actitud defensiva 98 para un lateral izquierdo esto va a ser lateral izquierdo prácticamente tiene estas de un central ya y la encima lateral defensivo yo creo que este lateral puede ser uno de los mejores a pesar de que no sea tan rápido pero la parte defensiva es brutalísimo brutalísimo este este lucas hernández esta va a estar muy chetado ya está ya han salido varias cartas de él como lateral izquierdo y yo creo que ya va a estar chetado de hecho no vamos a ver qué pasó acá el pez master se se loquea y seguimos con el keylor navax keylor navax que está del parís señor men hay dos del parís y ahora vamos a ver o tres si no me loco hasta que lo nada que hizo un partidazo en la llave en los dos partidos de vuelta contra el bayern y bueno ya 99 de reflejos de cobertura y actitud de portero no nos dice se queda en despejar y atajar 94 este está para aquí me la baja atajar de 94 para que el ordenador es un portero tan top en carta especial yo creo que mínimo debería dar 98 o 97 ya ponle pero 94 me parece injusto vamos con alexander arnold media 98 lo demostró a pesar que el liverpool no pasó este demostró de que es uno de los mejores laterales derechos del mundo con ese pase brutal 98 de ras y pase bombeado 99 efecto 98 es brutal tiene velocidad 94 aceleración 90 nada mal muy muy equilibrado sus stats control valor 94 posición de alumno 89 y para mí es un jugador a sólo yo la verdad no es muy muy top buena actitud defensiva 82 y agresiva 82 y recuperación de los 86 aparte tienen habilidades brutales es un lateral ofensivo con muy buenas habilidades de pase y de defensa como interceptador y despeja acrobático y todo eso es si no el mejor hoy en día creo que un sino el mejor lateral derecho del mundo uno de los mejores bajo los dos últimos kimmich que ya vino hace poco en la tienda y football points hace una semana o dos semanas si no me equivoco y lo vuelven a poner bueno acá en la champions y bueno tiene buen pase con ahí 95 pase ras y bombeado y que podemos decir que mismo es muy completo es un jugador muy balanceado la verdad tiene muy buenas habilidades un crack y buenos ahí lo pueden lo podemos fichar en esta en esta semana y vamos a cerrar con neymar y una que también venir los club selection del parís señor eso ya lo veremos ya el domingo ahí analizando a fondo a los club selection y se viene este neymar júnior que gente en neymar y uno llega a media 99 de media punta por eso quiero que lo haga azulito dm o como saca en sudamérica dm o de mediocampista ofensivo llega a 99 es un punto de media cuidadito y tiene 94 de actitud ofensiva 92 de finalización para cerrar 97 paso bombiado 93 es brutal neymar a con balón parado 95 efecto 96 al igual que controla los 96 dribbling y posición de balón 99 equilibrio 95 velocidad 91 y aceleración 95 es uno de los mejores jugadores también de este pez es un brutal creador de juegos con muy buenas habilidades más que todo de finta y de regate parte tiene cañonero y favor descendente brutal picardía eso es un jugador aso neymar a realmente que la oportunidad de poder tener a un neymar chetado que ya 99 de m o brutalísimo gente ahí están estos han sido los precios a hoy que se vienen que hemos estado analizando de la champion que se va a venir este jueves a también a venir los los iconos del real madrid que eso va a ser un vídeo en la noche así que ahí atentos y hemos visto los club selection son 10 club selection que se va a venir es una locura gente es una locura ya para cerrar el domingo estaremos viendo son en realidad 11 club selección es brutal es brutal todos estos y me tendría que en el directo analizar a todos estos igual le dejo el link en la página de pez master para que lo puedan ver si es que deseen ahí y yo más que todo hemos analizado estos jugadores para darles mi opinión de jugadores muy interesantes en estos precios a hoy que se han venido de la champions así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse denle la gente comenten que tal les parecieron estos esta ráfaga del club selección que se van a venir a cuáles le van a tirar ustedes a cuál le gustaría por qué jugadores van a ir o si no les interesa nada y déjenmelo saber o igual que los perso de la champions que se vienen ahora estaremos ahí en contacto denle clic a la campanita para que no se pierdan ningún contenido del canal porque se vienen los iconos moment del real madrid vamos a jugando match day se vienen los fútbol open mostrar a tope con los directos y con el contenido en el canal así que les agradezco por el apoyo nos próximos vídeos gente